Bien, buenas noches a todos, chicas, buenas noches a todos. En esta oportunidad nos encontramos haciendo una entrevista cuyo fin es netamente académico para el curso de gestión talento humano. Bueno, me gustaría presentar para comenzar ya con la entrevista a la señorita Grace, Grace Damián, quien es licenciada en psicología organizacional y que también cuenta con un diplomado en gestión de capital humano, quien actualmente también se encuentra elaborando en el área de recursos humanos. Grace, ¿estás ahí? Sí, buenas noches, chicas, buenas noches. Justamente como lo mencionó Lorena hace un momento, sí, soy ingresada de psicología organizacional, cuento también con un diplomado en gestión de capital humano, cuento con una experiencia en recursos humanos ya mayor a un año, y anteriormente elaborado también en recursos humanos, pero específicamente para el área de reclutamiento de silencio, ¿no? Viendo, gestionando los procesos para el rubro retail, lo que son procesos masivos, en la consultoría también elaborado tiempo, viendo puestos operativos, ¿no? Y bueno, así posiciones que he ido, y estoy en proceso de conocer y gestionar. Gracias por tus palabras. Me gustaría presentarte a mi equipo, las chicas con las que estamos realizando esta actividad, a decir verdad. Empezando, Marilyn, ¿verdad? Hola, Grace, mucho gusto, buenas noches. Mucho gusto, Marilyn. Daphne Astete. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y finalmente, Yanay Danike. Mucho gusto y muy agradecida por ser parte de nuestra actividad académica. De verdad que nos va a servir bastante y la disposición de antemano se agradece. Muchas gracias, chicas. Mucho gusto en conocerlas también. Creo yo que cerraría la presentación conmigo, ¿no? Me olvidé de presentarme, lo siento. Lorena Muedas. Bueno, Grace y yo ya nos conocemos, a decir verdad. Bien, Grace, ¿qué te parece si empezamos de una vez con nuestra entrevista? Bien, para comenzar, me gustaría saber... No habría problema. Bien, para comenzar, me gustaría saber, ¿qué importancia crees que tiene el Departamento de Recursos Humanos para una empresa? Bueno, recursos humanos y la importancia que tiene una empresa, yo creo que es el área o el departamento principal o uno de los departamentos muy principales en una organización, ya que principalmente gestiona todo lo que está relacionado con las personas que trabajan dentro de ella, ¿no? Los colaboradores. Asimismo, creo que también eso incluye todas las funciones que realiza la misma área como Time, desde reclutamiento, selección, la contratación del personal, el onboarding, o bueno, hoy en día se le conoce como el proceso de inducción, la formación y capacitación también de los colaboradores internamente, la promoción, la gestión de las nóminas, los contratos, vacaciones, y todo lo que como tal Recursos Humanos realiza dentro de una organización. Bueno, a continuación, mi compañera Gianella. Sí, como segunda pregunta, consideramos importante preguntar el hecho de cuáles son los retos a los que se enfrenta el personal del área de recursos humanos, es decir, ¿cuáles son aquellas cosas más difíciles que usted ha enfrentado en su experiencia o en general? Claro, mira, algo muy importante y creo que hoy en día nosotros como gestores de recursos humanos, creo que conforme transcurre el tiempo, nosotros ya venimos alarmados por el tema de lo que es la pandemia, ¿no? De por sí, esto ha tenido una afectación de manera muy directa y no indirecta en los colaboradores, ¿no? Muchos de ellos han perdido familiares, personas cercanas, y de repente han tenido también el tema del contagio. Entonces, gestionando eso, creo que los cambios que también han habido en ello en el aspecto emocional han afectado mucho su motivación, productividad, desempeño, y es ahí el área de recursos humanos donde tiene que generar el apoyo en todo ese proceso. Además de también, por otra parte, el área de reclutamiento y selección, que también pertenece a recursos humanos, se ha visto afectado por el mismo hecho en que los puestos de trabajo hoy en día han cambiado en la modalidad, ¿no? El trabajo remoto, algo que hace menos de dos años nosotros no veíamos o no mapeamos en ese tiempo, creo que ha sido también otro factor clave, ¿no? Que hoy en día los colaboradores tienen que gestionar tareas, realizar actividades sin que de repente esté alguien ahí, un jefe inmediato a su costado o gestionándolo de manera diaria, ¿no? Creo que eso es lo que se debe implementar hoy en día, son programas, contenidos o formas de aprendizaje para que el colaborador pueda desempeñarse con éxito en este cambiante entorno laboral, ¿no? Porque también hay el manejo hoy en día de las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas de trabajo, nosotros mismos pues como estudiantes, que bueno, yo en mi caso que en algún momento fui, y bueno, ahora creo que ustedes, para muchos colaboradores se les dificulta también poder tener el manejo de estos aplicativos o de estas herramientas de trabajo de manera virtual, ¿no? La gestión remota también es otro cambio que también se ha visto alterado. Gracias por la respuesta. Ahora, por el pequeño tiempo que tenemos, viene nuestra tercera pregunta. Bueno, yo quería preguntar, ¿qué es para ti la gestión de talento? Bueno, para mí la gestión del talento humano, o comúnmente llamada capital humano, creo que es el conjunto integrado de los procesos que hoy en día se da en una organización o una empresa, ¿no? Creo que nos permite diseñar, atraer, gestionar, desarrollar y retener a los colaboradores dentro de una empresa, nos permite generar también un ambiente laboral adecuado, lo que hoy en día influye en el clima y cultura organizacional. También ayuda mucho con el tema de la productividad por medio del compromiso laboral y la motivación, ¿no? Que son dos indicadores que hoy en día se gestionan mucho y una empresa evalúa mucho eso, ¿no? Se trata de trabajar en ello. Muchas gracias por tu respuesta. A ver, yo te quería, a partir de lo que nos has comentado respecto al gestión del talento humano, quería saber qué rol debería jugar recursos humanos en una empresa para llegar a ser esa pieza fundamental en la empresa, para lograr que toda la empresa trabaje de acuerdo a lo que ustedes tienen planeado. Mira, como comenté al inicio, yo creo que el área de recursos humanos es un área muy importante y pieza fundamental en una empresa, ¿no? Pero algo que mencionas, que de repente las funciones que ejecutan creo que va muy aparte o muy completamente asociado a esta área, ¿no? Existen de repente funciones específicas que cumple como tal el área de recursos humanos que hace que sea importante, como de repente la organización y la planificación del personal, ¿no? Planifica el tema de las planillas de acuerdo a la empresa, diseña los puestos de trabajo, define las funciones y responsabilidades de cada área y de cada colaborador, prevé las necesidades del personal a medio o a largo plazo, el área de reclutamiento y selección como tal, es una pieza fundamental para atraer los colaboradores, gestionar el programa de inducción, la capacitación y desarrollo del personal, otro rol importante que cumple el área como tal es también promoción del personal y las líneas de carrera interna, ¿no? Que eso son mucho el área de capacitación y desarrollo. Entonces, formación también, ¿no? Del personal interno, que tanto lo motiva un trabajador estar en una empresa y de repente hacer una línea de carrera, ¿no? Eso creo que es muy importante. Otra función que también delimita mucho esta área es la evaluación de desempeño y el control del personal. Creo que desde recursos humanos es controlar los indicadores de ausentismo, rotación laboral, indicadores que se asocian mucho al desempeño del colaborador. Otra área que mencioné, el clima y cultura laboral, la administración del personal, las relaciones laborales y hoy en día que también es otra función que recursos humanos se está desarrollando también muy conjunto con el área de riesgos laborales, ¿no? Lo que hoy en día se ve, las condiciones de trabajo, los riesgos laborales asociados a la implementación de las medidas de prevención y protección, prever la salud de los colaboradores que trabajan en la empresa, ¿no? Dependiendo del fútbol también esto vería, pero es muy importante. Más que todo yo siento que recursos humanos como área en general es importante, pero creo que las funciones que realiza es algo que marca mucho y resalta mucho la importancia de esta área. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, por otro lado, te quería preguntar, ¿qué cualidades crees que necesita una persona para trabajar en recursos humanos? Mira, yo considero que el área de recursos humanos es un área que, es un área completa, que tiene subáreas, ¿no? Por cada subárea hay distintos perfiles que uno en realidad maneja y bueno, se asocian mucho y complementan mucho, ¿no? Hay psicólogos, administradores, una área de nóminas, pero básicamente o cualidades que los engloban a todos como área en general es el tema pensamiento estratégico, disposición para asumir los riesgos, creo que la visión al futuro, es ser una persona de repente alineada con los objetivos, el pensamiento analítico, la transparencia, la autenticidad, la agilidad que tenga, la capacidad de aprendizaje, la empatía, ¿no? Cualidades que de repente están muy marcadas para el área en específico. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. 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 definitivamente hablar de las de los talleres o las capacitaciones como bien lo mencionas es un gran aporte para todos los colaboradores y bueno a partir de lo que tú nos comentas puedo decir que definitivamente es muy importante tener esto presente no para que también esta empresa pueda tener un desarrollo una productividad que pueda completar sus objetivos y poder ser mucho más productiva en cuanto a no solo en un aspecto económico sino también psicoemocional para los colaboradores. Exactamente. Es algo Lorena que tú has mencionado que es lo que hoy en día nosotros también es algo a lo que nosotros hoy en día como Aria nos enfrentamos mucho ¿no? El aspecto emocional como tal los indicadores nos dicen mucho los indicadores de autentismo, rotación, motivación, productividad, rendimiento, se asocian mucho esas variables que hoy en día pues se han visto afectadas ¿no? Creo que para todos en realidad. Así es. Bien, creo yo que esta entrevista ha sido más que enriquecedora decir verdad porque podemos contar bajo la perspectiva de una persona que tiene ya tiempo trabajando ¿no? Y experiencia en lo que es en el área de recursos humanos y que definitivamente la gestión de talento también es un soporte para una empresa. Bien Grace, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por colaborar en esta oportunidad con nosotros.